Hola, bienvenidos a la asignatura Deportes 1. En esta asignatura básicamente tendremos como objetivo principal trabajar dos de las modalidades deportivas que más se practican en la actualidad, como son el voleibol y el baloncesto. Estas dos modalidades deportivas tienen alto impacto en la actualidad y en todo el desarrollo social del individuo, como deportes de alta masificación tienen muchos participantes al interior de estas dos modalidades deportivas donde cada uno de estos se preocupa por desarrollar habilidades técnicas y tácticas para mejorar en el conjunto y por ende obtener un resultado deportivo. Les doy la bienvenida a esta asignatura Deportes 1 y 2 donde se dotará al estudiante licenciado en Educación Física de aspectos metodológicos y pedagógicos relevantes para la enseñanza de estos dos deportes con todos sus educandos y que redonde en la mejora de estos gestos deportivos como tal. Bienvenidos.